Rosmery, que viva el amor, para siempre, y para siempre, en que Dios unió nadie nos puede separar. Felicidades Alipio Rosmery, muchas gracias, gracias. Tus dos ojos luceros, y tus dos piernas levanticero, ¿es así o no? Rosmery, que viva el amor, para siempre, y para siempre, y para siempre, y para siempre, y para siempre, en que Dios unió nadie nos puede separar. ¡Jajají! Juego de goles que sí, vaca, chiquijana. ¡Pitijo! ¡Chichuami, chiquuami! ¡Alipio! ¡Alipio! Mirá que estás haciendo, hermano. Así que ya estás amarrada a la saca. No hay problema, mira a la otra. ¡Ay, vamos, baby! ¡Que vive el amor! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva el amor! ¡Y ahora! ¡Ey, Gonzalo! ¡Va, gente, tu voz de suena siempre más país! ¡Acha que los neví, marcha de la cruz, y agua! ¡Y cuando inocente tránsula, yo saca! ¡Súbete, directo, marcha de la cruzada! Ya vamos a tener tu cuya pusea Es un buzón ¡Alga la litio! ¡Vamos, Rosita! ¡Cállate, Hernán! ¡Seguimos, pasajeros! ¡Seguimos, pasajeros! ¡Ay, Dios, Teddy! ¡Mejor traen el cañazo! ¡Que viva los novios! ¡Esa guantesina! ¡Y otra guantesina! ¡Esa guantesina! ¡Y otra guantesina! ¡Alivio, alivio, alivio! ¡Con la última producción! ¡Vamos, Rosita! ¡Sí! ¡Que viva tu simbata! ¡Viva tu simbata! ¡Aunca, hermano! ¡Sobre tu simbata! ¡Viva tu simbata!